Hola mis amigos de Deja tu huella con Yarar, hoy los saludo desde el alma mater de la Universidad La Gran Colombia en donde en contados minutos estaremos realizando la entrega de los galardones heterogéneos Gacetas de Colombia como ustedes ven al fondo ya están llegando muchísimos de los galardonados, son 50 este año nuevamente los escogidos entre empresarios, periodistas, diversas disciplinas acá se encuentra nuestra mesa directiva, entre ellas la doctora Gloria Vallejo, nuestra escultora Liliana Méndez y bueno como les decía, miembros de la junta directiva distinguidos personajes y gente del común que hacen un trabajo por nuestro país galardones heterogéneos Gacetas de Colombia en su versión número 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!